No puede ser Escuchame Ha bajado así Y ha subido ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Es un dron No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamá cállate! ¿Qué es eso? Es un dron No es un dron ¿Y si hay pocaína, está en pocaína? ¿Qué es eso? ¿Que es eso? Es un cuarto Aguantela ¿Qué es eso? ¡Laparte la luz! ¡Ya, Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un dron, Gabriel? No. ¿Qué? ¿Qué necesitas eso? ¿Cómo es que? ¡Desapareció! ¡Se fue! ¡Se fue!